Entonces coincides en que el asunto es el pudor y la cohibición, no la falda o pantalón, ¿no? Pues por favor, porque ahí se iban a pegar de grito si les pongo falda de esas. Bueno, entonces, van a decir, no, 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 si es una falda, pues larga, o vestido largo, me van a decir, ok, bueno, vamos a ponerle entonces, un vestido largo. Ahí está, ¿así? Así estarán contentos los religiosos, ahí está, tiene vestido largo, es santa. ¿No? Bueno, pues entendamos, por favor, que no es así el asunto, ¿verdad? Pero algunas cristianas, por amor a Dios, no entienden eso. Aquí dicen, no, pero allá afuera se están poniendo sus vestidos entallados, ajustados. ¡Eh, es falda! Está aguada, de abajo, sí, pero aquí se te marca peor que una sirena, sí. ¿Sí? Y como no tienen en su corazón el obedecer a Dios y el ser cohibidas y todo eso, lo que buscan son pretextos para, no, pues ya está bien, ya, pues no se puede. No se trata de si el vestido es largo o si es falda o pantalón, se trata de pudor, modestia, cohibición. Por eso estoy poniendo estos ejemplos para que entendamos que el asunto no es la falda, el asunto no es el vestido, el asunto no es el pantalón que parece falda. O sea, no, el asunto es pudor y modestia. Por lo tanto, vamos a ver, esta, esta es una predicadora, esta tiene tapada aquí para que nadie sepa quién es. Está predicando, es una hermana, hija de Dios, muy amada, yo no voy a decir quién es, pero puede ser Raquel X o Viridiana Y, no sé, X, bueno. Esta hermana es hija de Dios, ha recibido revelaciones de Dios, ¿sí? Pero por hacer caso a veces a lo que nos dice un pastor de que la falda es la santa, nos ponemos aquí una faldita y aunque los hermanos aquí arriba estén así viendo para arriba. ¿Será entonces esta falda apropiada? ¿Ya será parte del pudor y la modestia? Pues no. Y si esa falda no es apropiada, incluso aunque pudiera parecer decente o medio decente para determinada circunstancia, todavía no afirmo ni niego si es decente o indecente, digo, pudiera parecer, pues aquí en esta circunstancia va a resultar impúdica para muchos que le están viendo los chones. ¿Sí? Pero por seguir el consejo del pastor de que la falda es la santa, no es así. Santa es ella, ella sí es santa. ¿Sí? Porque, bueno, no la conozco en persona, sé su nombre y todo y sé su testimonio de vida, es una mujer santa. Pero la falda no. Porque si esta falda entonces aquí no está siendo motivo de pudor ni de cohibición, ¿esta será entonces esta sí apropiada? Si esta aquí ni siquiera puede ser una falda ejemplo de cohibición, pues esta tampoco. Esta persona que está acá, tiene muy bonitas piernas, tiene unos zapatitos muy sexys, muy coquetos, muy femeninos. Cuando se siente, la falda le llega aquí 5 centímetros, 5 dedos arriba de la pierna. Cuando se siente le va a llegar a medio muslo porque se les recorre para arriba, ¿están de acuerdo? Bien. Si esto no es adecuado, entonces porque yo veo cristianas y de esta iglesia, las veo con faldas de este tipo, a veces. Van a una fiesta y van con este tipo de faldas. Se sientan y se les levanta hasta acá arriba. Saben, esta mujercita aquí, pues aquí luce sus bonitas piernas. Saben que a muchos varones se les van a antojar esas piernas. Y se les van a sentar enfrente y el varón es casado. Y esta es cristiana. ¿Será entonces adecuado ir con este tipo de faldas? El asunto es, por eso decía hace un rato, entendamos, el asunto aquí es que tanto mi cuerpo va a ser deseado por los varones. Eso es lo que te va a dar la sensación y la idea de que si es adecuado esto o no es adecuado. Si tú sabes que se te ve media pierna o más, porque la media es hasta la rodilla y más arriba es más de media pierna, esto ya es minifalda. Y te van a ver las piernas los varones y hay, no solo ni solteros, ni hablamos de solteros, casados o hermanos o inconversos. Todos. Y cuanto más los inconversos. Y si tienen esposa, los inconversos se te van a querer acercar por tus lindas piernas a ver si se puede algo ahí. Y ya estás haciendo pecar a los otros, porque ya tienen en su corazón el adulterio. ¿Sale? El Señor Jesús dijo eso, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué no nos ponemos eso en la mente cuando tratemos de ver qué es pudor y qué es cohibición? ¿Qué es modestia? Así de fácil y de sencillo. Usan sus pantalones. Ok. Esta foto que voy a mostrar a continuación, está tomada en una iglesia. ¿Sale? La mujer usa sus pantalones. Ok. ¿Sale? Para que no se le vean las piernas. Están notando entonces que estoy poniendo muchas fotos diversas y el asunto no es qué prenda es. El asunto no es si es vestido, pantalón, falda. El asunto es qué pudor y qué modestia. Y el vestido entallado que puse hace un rato, pues no. Entonces, ahorita un pantalón, va la hermana y el hermano llega y se sienta y va a orar y se encuentra con esto. ¿Estará bien? Pues eso es lo que a veces hacen las hermanitas. ¿Sale? Ese es el grande problema. Esta, conste, no estoy diciendo que así hay que hacerle. Estoy juzgando unas fotos. Esta manera es una manera decente de vestir para una mujer. Esta también. Y hay muchos tipos de atuendos de estos similares. Algunos son muy bonitos y muy modernos y... Muy padres, muy bonitos. Pero el problema es que aquí las hermanas pueden decir, Pero pastor, ¿qué hago? Yo no tengo dinero. Mira, tú sabes que ni trabajo tengo. No tengo ni para comer. Mira, mis hijos no tienen leche. Y la ropa que yo tengo es toda de este tipo. Eso me han dicho. Toda la tengo así. Todas mis blusas son escotadas. Y mis pantalones son así. Como los puse hace un rato. Muy sencillos. O sea, no tienes ni por qué preocuparte. Tienes un pantalón de... Este no era. ¿Tienes un pantalón de estos? Ok. Así son tus pantalones normalmente. Bien. ¿Tienes blusas escotadas? Bien. Úsalos. Úsalas. Pero, ¿qué tanto te cuesta a una blusa escotada Ponerle una chalina o como le llaman aquí? Y aquí. Y te tapa todo. Y ya le hiciste una blusa decente y hasta... Te tapó todo. ¿O qué te cuesta ponerle a tus pantalones Un saquito, un blusón largo? ¿Qué de impúdico tiene esto? Nada. ¿Qué le ves? Nada. ¡Ay! Sus tubillos son... ¡Ay! Me son tropiezo. Porque qué bonitos huesitos. Quiero tener sexo con ella. Ah. Si ese es el caso. Ya el cochino es el de allá. Pues no salgas de tu casa porque los cochinos se van a tropezar. Porque no va a faltar quién, ¿eh? No, es que se le ven aquí cachito de pie. No, por favor. ¡Ay! Sus dedos, mira qué bonitos. Eso ya es cochinada. El que quiere, pues tampoco pueden salir con su burca como las islámicas. Eso ya es cochinada. Pero, ¿qué de impúdico tiene esto? ¿O esto? ¿Qué de impúdico? Y entendamos, la mayoría del mundo tiene este tipo de vestimentas. Cuando llegan a Cristo, ¿qué eran santos? Pues tienen jeans ajustados y todo. Pues sí, pues ponle una cosita encima y ya. Bueno, esta está medio despechugada aquí, pero yo me estaba centrando en esto de acá, ¿no? Este, supongan que el escote le llega más para acá abajo y así son sus blusas. Pues se pone una de esas cosas que se enredan y así vienen luego las hermanas acá. Están más tapadas que cualquiera. Aunque su blusa por debajo les muestra todo, pero nadie lo ve, ni lo sabe, ni lo supo. Y no te cuesta mucho dinero. No tienes que tirar todo tu guardarropa. Sería insensato que no. Pues me vale, vas y tiras todo y aunque no tengas para comer, pero... Pues no, por favor. Por favor, solamente es cuestión de sentido común. Algunas veces me han preguntado, ya, ya me puse un blusón, pero... ¿Está bien? Ay, ahora tengo que estarles juzgando las pompis. ¿Está bien? ¿No? Pues vayan y digan primero una hermana. Segundo, no, no está bien porque ya se pusieron su blusón y el blusón les llega aquí como que arribita en la caderita nomás y toda la pompa se les ve abajo. No sirvió de nada ese blusoncito que se pusieron. Bueno, hay unos saquitos que son de pura, como mallita, que no causan calor ni nada, pero tampoco se ve así hacia allá, o sea, tapa. Y se ponen sus saquitos de mallita y todo y ya están bien. Y siguen usando su mismo guardarropa. Ahora, ¿qué van a hacer cuando estén renovando su guardarropa? Que se compran una blusa un día, un pantalón. Pues ya aprovechan para comprarse algo que no tenga que estarse poniendo encima nada para tapar. Algo más decente. Pero ahí viene otro problema también. Bien, hasta aquí vamos bien con el pantalón. Ahí viene otro problemita. Yo no estoy diciendo que así es. Ojo, estoy dando una posible solución. Bueno, puedes usar tus jeans, puedes hacerle así, que no se te acabe el mundo. No estoy diciendo, sale las cristianas, esta es la vestimenta oficial. Chéquenlo en el diario oficial de la federación, porque así va a ser. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, tú piensa, esta es una forma y ya no tienes impudismo aquí con esto. Hay otra cuestión. La gente a veces le da por juzgar por las apariencias. Nosotros tenemos la orden de Dios de juzgar el pecado en la iglesia para edificar y no para destruir. Es una orden. Debemos de hacerlo. Háganlo. Con sensatez, con espíritu de mansedumbre, dice la escritura, para que no sea que después tú seas tentado y caigas. Bueno. Pero no juzguemos según las apariencias. Sí dice, sí juzgad, pero con justo juicio. No conforme a las apariencias. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en el error también de que vemos una hermana, la de allá, suponiendo. Ahí no hay nadie para los que ven el video. Estoy señalando la pared. Entonces, allá, allá, hay una hermana y viene de otra iglesia. No le han instruido muy bien, no se han tocado esos temas, pero la hermana que viene y ahora se va a congregar acá, llega quizás con sus jeans un poco ajustados, su blusa un poco escotada, no mucho, o sea, porque sí es cristiana, pero no se ha dado cuenta y luego trae su blusa escotada ya. Y esa hermana ha sido testimonio en su iglesia de santidad, de buenas obras, de amor a Dios, de que comete una falta, le reprende, no le exhorta, dice, ay no, que hice pequé, señor, perdónenme, hermanos, perdónenme. Ay, mi Cristo me está regenerando. O sea, porque todos pasamos por una regeneración, ¿estamos de acuerdo? Bien, y ella a lo mejor tiene un año en Cristo, seis meses, y ya está dando buen testimonio de que predica, de que ora, de que ayuna, de que vive en obediencia a Dios. Pero no le han instruido bien y a ella le ha fallado ahí un poquito la atención a algunos versos. Y algunos ya dicen, mírala, se dice cristiana. Ay, el diablo, no te juntes con ella, manita. No, eso ya tampoco se puede hacer. Sí, a lo mejor sí está medio impúdica, sí. Pero tú no puedes juzgar a alguien por una apariencia nada más. Ya fuiste y le dijiste, oye, hermanita, creo que tu blusa está escotada. Ya fuiste a hacer eso para darte cuenta de que ella dijo, ¿tú crees? ¿tú crees? Sí, ay no, ay Dios mío, ayúdame, ¿qué estoy haciendo? Ay, hermana, yo no me había dado cuenta, perdónenme. No, ya, cálmate. ¿Y ahora qué hago? Y va y se tapa y nunca más la vuelves a ver así. ¿Ya fuiste a eso para ver que ella iba a reaccionar así? ¿Ya fuiste? Entonces, ¿para qué le estás diciendo? Ay, ya mira, está bien impúdica, no ha de ser cristiana. Esa ni parece cristiana. No, tampoco. Ah, igual y no lo sea. Igual y sí sea impúdica. Pero no por la apariencia lo vamos a determinar. Vas, le dices y quizás entiende y ya. Y ahí en eso va a demostrar la santidad interior primero. Sabe recibir exhortación y corrige el asunto. Que en su iglesia en seis meses, en un año, no le habían hablado mucho de esto y no le cayó el veinte a ella. Ahora le cayó. Sigue siendo santa. Aunque tenía ese pecado. O falta o distracción incluso. No debemos juzgar según las apariencias. Miren, hay una hermanita ahí en Facebook, en un grupo. Y enseña y predica cosas buenas de sana doctrina. No falta que sube algo y todos los fariseos la acusan y a mí también. Este, de que nosotros somos los fariseos. Porque no juzgues, no juzgues. ¿Tú quién eres para juzgar? Le pegas cuarenta versículos. Y a ver, dime por qué este Dios está mal. No, pero no me importa. No juzgue. O sea, necios. ¿Sale? Bien. Y la hermanita, pues, ay, defendiéndose como puede. Bueno. Entonces ella sube esta publicación. Dice, ¿cuál crees que de estas dos es la foto de perfil de una cristiana en Facebook? Y le pone aquí esta despechugada y esta. Y le pone esta con una flechita. Y acá abajo dice, ¿dijiste la de la izquierda? Yo diría lo mismo. Pero lamentablemente hay algunas inconversas que visten con más decoro que algunas cristianas. Según lo que dice este texto, dice, sí, a mí también me parece que la de la izquierda es la foto de perfil de una que puede ser cristiana. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Y es verdad, puede ser el perfil de una cristiana. También este podría ser. Pero una falsa cristiana o no entiende qué onda, que así no es el asunto. Bueno. Sin embargo, le ponen y le postean y le contestan. ¡No, ninguna de las dos! ¡Ay, así no se viste una cristiana! ¿Qué tiene de impudicuar? ¡Ay, los brazos! ¡Ay, los brazos te son tropiezos! ¡Hay que cortárnoslos todos! ¡Ay, miren, se me ven a mí! ¡Ay, hermano, lo estoy haciendo caer! ¿No? Me levanto aquí. ¡Ay! ¡Por favor! No estoy diciendo que esta es la forma perfecta y adecuada. Hay mejores, ¿o no? Hay mejores, ¿sí? Pero no pueden decir, ¡ay, no! ¡Esa es del diablo también! ¡Y esa peor! ¡Y esta es la hija del diablo! ¡Y este es el diablo! ¡No, no pueden decir eso! ¡No! ¡No juzguen además! ¿Por qué juzgan? O sea, nadie les satisface a esos necios. Los primeros que dicen que no juzguen son los primeros que nos están atacando y juzgando y diciendo a nosotros, a la hermana y a mí y a otros que obedecen la palabra. Y hace bien en su vida y a la hermana este tipo de cosas. Algunos les caerá el 20, algunos no. Bueno, ya es problema de ellos. Yo quiero aclarar mi postura. Esto es bueno ponerlo para que la gente diga, no, pues sí, así no hay que vestir, ¿eh? No, no es buen ejemplo. O para que alguien diga, pues sí, esta podría ser, pero puede mejorar. Está bien. Pero no juzgamos por las apariencias. ¿Ok? Puede ser mejor que esto. No digo que esto es lo ideal. Pero tampoco veo que esto sea del diablo, ni que esto, uy, cómo me excitan sus brazos. No inventes ya. Tengo fantasías con sus brazos, ¿será? Pues que se tape todo y que hasta el cabello, porque el cabello lo tiene bonito, ¿no? No, por favor. Eso ya es tontera. Eso ya tampoco. Y ojalá la hermana siga, siga ministrando de esta manera ahí, aunque la van a atacar y todo. Pero esos falsos cristianos que contestan babosadas ahí posteando lo que no deben. Bien, pero le pongo esto para que entendamos que nosotros también no debemos juzgar por las apariencias. ¿Sí? Podríamos decir que puede que, pero pues no, no sé, pues realmente su vida no la conozco. Mínimo, pues mínimo así. Ya no así, pues mínimo así, aunque puede ser mejor. Bien, entonces, hay otros versículos que hablan al respecto de esto. Por ejemplo, este de Pedro que dice, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Espíritu afable y apacible. Esas que postean en contra de esta publicación que sube la hermana, se podrán vestir como monjas si quieren, pero son unas necias, unas contenciosas, que no tienen espíritu afable y apacible. Cuando uno dice la palabra de Dios como es, porque la palabra de Dios para aquellas personas que no conocen, dice el Señor, He aquí que yo estoy contra los pastores que endulzan sus lenguas al hablarle a la gente, que solo dicen paz, paz, todo está bien, no juzgues. Porque eso no nos ordenó Dios. Dios nos ordenó denunciar el pecado, para eso nos puso. No con el afán de juzgar y condenar, te condeno al infierno, tú, ya, tú me caes gordo. No, con el afán de edificar, hermano, así no, échale ganas porque eso no está bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando le citan la Escritura y los versículos les parten, te echan la culpa a ti como si tú hubieras hecho la Biblia. Y no le dicen a Dios, no, no, tú estás loco, te lo dicen a ti. Eh, está bien, a mí que me lo digan. ¿Sí? Porque en su corazón se lo están diciendo a Dios, pero no lo quieren reconocer. Y son las primeras que están de igiencias y se burlan y jajaja, y cuando contestan jajaja, y se sienten de Dios. Se pueden poner un cuello hasta acá, pero son unos rebeldes o unos rebeldes desobedientes a la Escritura. ¿Sale? Bien. Entonces, no juzguemos según las apariencias. Este versículo, como otros, ya no lo voy a desarrollar porque tienen las mismas palabritas. Y en el griego es el mismo contexto. O sea, más que con esto, más que con lo otro, pues con tus buenas obras y un espíritu agradable a Dios. ¿Sí? Bien. Por último, no se anden disfrazando de cristianas para venir a la iglesia. Eso sí. Porque si aquí entendieron todo eso y creen, para acá y allá afuera es otra cosa. Yo acabo, yo dije hace un rato, ¿sí? Yo de repente puedo ver a cristianas que andan con faldas como esas que mostré, con esas vestimentas. ¿En dónde? Aquí. A veces aquí no. Allá afuera. O tú ves las fotos de su perfil de Facebook y están con minifalda, con short, en la calle, no digo en su casa, en la calle. O en una fiesta, con un vestido súper pegado, súper entallado y con súper escote. No, no es así el asunto. Si la idea de vestir esto de manera ordenada y cohibida y decente, ¿es para qué? ¿Para parecer santos en la iglesia? No. La idea es no hacer caer en la tentación a los que les pueda gustar mi cuerpo allá afuera, donde sea, en la calle, en la iglesia, donde sea. Esa es la idea. Si entiendes esto, entonces sabrás que cuando vayas allá afuera, tú te vas a vestir como para agradar a Dios y no para llamar la atención con tu cuerpo a los hombres. Eso debe de quedarse bien clarito, bien clarito. No se disfracen de cristianos. Me ha tocado ya ver, aquí en esta iglesia y en otras, que la gente se disfraza de cristianos. Acá llegan los más y con túnica casi, casi hasta el cuello, pero allá afuera andan mostrando las carnes a todo mundo.